hola amigos de clic en bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon city primero que nada muchísima suerte para que ganen la carrera y felicidades a los que vayan ganando las yo la dejé abandonada en el segundo día ya que a mí me sale muy fuerte y no quería expresarme demasiado estoy descansando un poco bueno en esta ocasión vamos a eclosionar a este cap su moto ya que hay un en el estadio hay un evento donde lo necesito y también vamos a eclosionar a este otro dragón fix une vamos a evolucionar esto todo este lo conseguí en la alianza con las con las orbes bueno vamos vamos primero quiero ver si me sale este este dragón el cruce que está ahora ya hice mi primer intento y no me salió por ahí un dragón que no me gustó tarda bastante vamos a ver ahora segundo intento 25 horas no sé por qué es preso así me salió bueno me salió 26 horas para conseguir y me salió a este dragón este fue el que me salió dragón viento nocturno bueno creo que voy a adelantar ese solamente voy a adelantar ese porque porque mi árbol está evolucionado al nivel 2 y éste tarda 36 horas puede que sea o puede que sea que sea otra vez el mismo dragón vamos vamos a vamos a terminar este cruce de todas maneras le estamos necesitando para la alianza ganar el cofre voy a adelantarlo una vez más si sale el mismo bueno pues ni modo vamos a ver si ahora si sale el mismo salió si fue lo que es lo que es el que me está saliendo solamente bueno por ahí necesitábamos los puntos vamos a ver ahora tres horas no salió nada últimamente tiene tiempo que no he conseguido los cruces solamente un solo cruce he conseguido está complicado conseguir los cruces pero bueno yo creo que está complicado conseguir los cruces porque acá como ven en la tienda hay mucho ahí está hay muchas todo se compra con dinero así que pues social point seguramente nada más pone los cruces ahí para taparle el ojo al macho como se dice vulgarmente y en realidad lo que quiere es que la compremos ahí ya que tiene mucho tiempo desde que empezó este este tipo de evento para ganar las células no he podido conseguir un solo cruce con nada y he gastado gemas he gastado bastante gemas pero no he podido conseguir nada bueno voy a adelantar voy a adelantar para pagar menos menos que más voy a adelantar los huevillos que están por ahí vamos a ver ahora bueno ya tenemos uno listo uno ya está listo no tengo que pagar nada vamos a ponerlo por aquí tenemos un espacio donde está un espacio para este dragón que pasó no hay bueno aquí tenemos vamos en el de fuego lo vamos a poner ya que lo estamos necesitando al malvado y hay que hacer los combates bueno ahí está tenemos a este dragón kapsumoto bastante genial se me gusta el dragón no lo había eclosionado porque no había tenido tiempo pero ahora tengo que evolucionarlo sí o sí ya que lo estoy necesitando para los combates y hay bastantes orbes en el juego no no orbes no toquen toquen hay bastantes toquen para poner mi hábitats un poco más subirles el nivel pues bueno vamos a ver a este dragón su primera animación no estuvo tan mal vamos a ver la siguiente solamente es un requisito que me piden a este dragón citó y se ve bastante bien está genial de todas maneras está genial pero no había tenido tiempo para evolucionar a este dragón kapsumoto por el dragón moto vamos vamos ahí está su siguiente animación este solamente es el requisito lo vamos a dejar por el nivel 10 que es todo todo lo que va a crecer y voy a subir un poco más de nivel al otro dragón para hacer algunos combates ahí está el dragón este te lo dan en las arenas todo lo deben de tener ya que tienen muy alto el nivel de las arenas bueno ahí lo dejamos y el ratito vamos a ver la alianza para que vean quiénes son los malvados que llevan más puntos a ver cuántos puntos he aumentado también yo bueno ahí tenemos el dragón kapsumoto el moto ahora vamos por este otro este sí lo voy a poner un poco más a este sí se ve genial me gusta el dragón está bastante padre tiene elemento legendario vamos a ponerlo un poquito más fuerte aquí si tenemos espacios montones de espacios y bueno ojalá que en la carrera ya estamos cerca de terminar la cara la que la vayan ganando está bastante genial dragón de la carrera pero bueno no hay suficiente tiempo para jugar la carrera ya que como dije son muy estresantes para mí bueno aquí está este dragoncito también que tiene se ve bien su espada tiene su espada se ve bastante genial pero bueno el dragón el dragón que está por el cruce ya lo tengo y a nivel 30 por ahí también lo puedo poner para ver algunos combates de este dragoncito su animación a que bien se ve súper genial este malvado está bastante bien todo parece un vikingo a que bien se ve genial sin duda ningún cinto de que se ve genial y este como dije lo conseguí en la alianza ya que nuestra alianza a veces es un poco inactivo cuando es combates en las arenas pero cuando es por eclosionar huevos o cualquier otra clase de misión casi siempre conseguimos el cofre a nivel 5 solamente en las arenas es donde nos va un poco mal ya que la mayoría de los que están aquí están bastante fuerte y los dragones que le salen son muy difícil para ganar pero este se ve genial este malvado vamos a ponerlo un nivel 25 en el nivel 25 para hacer unos combates vamos dragón citó se ve bien me gusta el dragón está bastante genial sin duda alguna bueno ahí estamos su última animación se mira bastante poderoso pero no será tan fuerte vamos a dejaré vamos aquí para ver si podemos al estadio para ver si podemos hacer algunos combates bueno esta es de oro no me interesa mucho está así está bien y bueno vamos primero primero hay que buscar a esos dragoncitos tan nivel 25 para ver si si lo podemos poner a que hagan sus figuros que no van a ser tan fuerte seguramente van a estar un poco debiluchos vamos vamos donde está nivel 25 andamos cerca andamos cerca no se mira por ningún lado el dragón se ve bastante padre a mí este dragoncito me gusta y quiero verlo en el combate al malvado es este me parece ahí está ahí lo tenemos y el otro dragón vamos a ver si lo encontramos está en nivel 30 para que haga sus combates también ahí el que está en el cruce que no recuerdo ni su nombre de ese malvado pero no por aquí debe de estar acá está ahora sí estamos listo y bueno voy a llevarme un leje en un heroico por si la reje archi requete contra malditas dudas no me vayan a salir muy fuerte en esta cuenta me salen bastante fuertes ahora sí lo tenemos listo vamos a darle aquí explosión galáctica vamos hasta acá a qué bien el diana torre cuando quitó 7000 no está tan mal de un solo golpe no vamos a llevar de un solo golpe no vamos a cargar a 2 creo que podemos ganar creo que podemos ganar quiero ver a ese a este otro a este otro dragón ahora sí vamos a la carga tenemos energía fósil casi le damos en la torre nada 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 que hacer lo tenemos bueno ahí está bastante bien ganamos el combate y hay que esperar cuánto hay que esperar un montón 12 horas hay que esperar este es el que quería vamos a la carga para ver si no si podemos ganar estos tokens está bien está bien está estás este evento si me gusta pero hay algunos eventos que no me gustan por nada bastante chafitas pero en esta ocasión bien muy bien muy bien por social point vamos a poner de nuevo a este dragón si yo es nuevo bueno nos vamos con este no vamos con este y este es por si las dudas nuevamente nos vayan a dar en la torre y entonces si ahora sí vamos a ver a eso ya un solo golpe el pobre aunque bien este dragón se ve súper genial está bastante padre pero no será tan sencillo para conseguirlo nunca lo he visto en ningún evento ni nada por el estilo aquí bien hubiera traído a este dragón que pasó lo hubiera traído para que se combatiera con este mismo hasta me da ganas de salirme de aquí pero va a tardar un buen seguramente no voy a poder salir a que me hubiera traído al dragón para que combatieran los dos un combate entre los dos estaría genial bueno ni modo me dimos en la torre de todas maneras nuevamente vamos a darle con legendario tú fácil no estuvo tan complicado bastante sencillo ganar aquí no salieron muy fuerte que digamos tenemos 20 de más de ese stock en de luz no puedo creerlo ese era el combate no puedo creerlo que no haya traído a ese dragón citó y había salido ahí no puedo creer hubiera estado bien que se que fueran los dos los del combate pero qué pasó aquí creo que aquí no no va a haber vamos a ir con este dragón que sea para hacer un combate un nuevo combate con este dragoncillo y a ver qué tal sale vamos ahora sí vemos a este dragón a ver qué tal está también está genial pero bien maleta rápido le va a dar en la torre rápido lo mandaron a dormir bueno tenemos a este dragón que este fue uno de los que compré me parece está bastante bien no está mal me gusta su diseño por eso fue que lo compré está súper sin duda alguna que me gusta está genial y no es tan débil le damos en la torre a todos tan débiles me salió fácil no hubo ningún problema bueno ya tenemos a estos dragones a esperar aquí 12 horas y acá también 12 horas no va a estar con no va a estar fácil para para llegar hasta el final no pienso pagar gemas solamente voy a conseguir los que puedo y nuevamente mucha suerte a los que van en la carrera como dije en la bandone muy rápido no me gustó vamos a ir aquí un combate llevamos nuevamente a ese dragoncillo bueno aquí no aquí sale cualquier dragón no sale quiero vamos con este para ver si podemos ganarle aquí si tengo para escoger a montones nos vamos bueno me parece que le voy a derrotar con otro golpe ah que bien le pude ganar pero bueno felicidades a los que van a conseguir a ese dragoncito yo estoy en la última acá como ven todo bastante rápido y bueno no tengo suficiente tiempo como para conectarme a cada rato así que este dragón adiós pobre dragón no lo voy a poder conseguir comandante que mal bueno amigos suerte con los nuevos eventos no se les olvide darle like si les gustó este vídeo nos vemos en el siguiente soy Klaikan bye bye